La Angelita que alzó la voz contra L.A.M. y Ángel de Brito. La figura de América TV y su programa recibieron una puñalada trapera de una de sus polémicas estrellas. Durante este 2023, Ángel de Brito sufrió diferentes encontronazos en L.A.M., donde ha quedado claro que, a pesar del éxito del programa, la convivencia entre las celebrities del ciclo no sería la mejor. Respecto a las mediáticas que habitan el programa del Chimentero, Steffi Berardi fue la más destacada de lo que va del año porque se ha peleado con todas sus compañeras, pero esta vez lanzó un dardo hacia Ángel de Brito y quienes comandan el exitoso show de América TV. Ayer, Steffi Berardi apuntó contra el programa de Ángel de Brito por la incorporación al panel de Delfina Wagner, una influencer política de 19 años que está en boca de todos por su presunto romance con Alfa, el veterano concursante de Gran Hermano. A través de su cuenta de Twitter, Berardi apuntó contra el periodista y su producción por el polémico accionar de Delfina, ya que es una reconocida militante liberal, partidos de la extrema derecha nacional y participó en diferentes ciclos periodísticos brindando un polémico mensaje. Sentaron en LAM una mina que dice que ama a Hitler y odia a los judíos. El nivel de mamarracho, escribió Steffi y mostró polémicos mensajes de esta nueva figura mediática. Asimismo, diferentes seguidores de la panelista le hicieron polémicos aportes de la joven. Ayer por la noche, Wagner llegó a LAM para hablar de su presunto amorío con el participante más polémico de Gran Hermano. La muchacha comentó que, luego de escribirle por Instagram, recibió una invitación a almorzar por parte de Alfa. Yo fui a conocerlo y a estar con él. Lo quiero conocer más. Me gusta mucho su personalidad y lo veo muy parecido a mí. No tiene filtro y dice lo que piensa, explicó Delfina, quien agregó que entre ellos solo hubo un beso.